Para poder lograr tus metas tienes que encontrar la motivación a diario y para ello puedes tener en cuenta estos consejos extraídos de la página web lamenteesmaravillosa.com Número 1, vamos a revisar 1 a 1. El número 1, finaliza las tareas más difíciles. Primero, cuando armes tu agenda con las actividades más importantes del día, anota primero para hacerlas más complicadas o las que te lleven más tiempo o esfuerzo. Una vez que las termines te sentirás mucho más aliviado, elevarás tu autoestima y el resto de la jornada fluirá de otra manera. Estarás más motivado. Número 2, sé entusiasta. Si puedes estar entusiasmado con una tarea en particular puedes estarlo con todas. Haz la prueba, piensa que esa actividad te permitirá lograr un bien superior. Por ejemplo, visualiza la felicidad que sentirás cuando finalices tu jornada laboral, cuando te feliciten por tu informe, cuando taches todos esos pendientes de la agenda, etc. Imagina el éxito o la concreción de tus sueños a través de tu trabajo. Número 3, obtén resultados y festéjalos. Cada vez que consigas algo tendrás más voluntad para seguir adelante. Cuando ganas, recibes una felicitación, consigues un nuevo empleo o cliente, cuando cumples tus objetivos profesionales, etc. Es momento de celebrar. No dudes en ir a cenar con tu pareja, en juntarte con tus amigos por una copa, en darte un gusto, en comprarte algo que tanto querías. Te lo mereces. Punto número 4, siempre, piensa siempre en los beneficios. Tal vez no estés disfrutando de tu empleo, pero ten en cuenta que ese dinero que recibes te está ayudando en otras cuestiones, como pagar tu piso, tu alquiler, ahorrar para las vacaciones, saldar deudas. Comparte lo que te gusta y ve un poco más allá. Imagina que el esfuerzo que haces hoy será más valorado mañana, cuando hayas cumplido ya todos esos objetivos que te has planteado.